Tómame o déjame Pero no me pides que te crea mal Cuando llegas tarde a casa No tienes por qué inventar Pues tu ropa huele al hilo de otro hogar Tómame o déjame Si no estoy despierto déjame soñar No te beses en la frente Sabes que te oí llegar Y tu beso sabe a culpa de mi vida Tú me miras porque callo y miro al cielo Porque no me ves llorar Y te sientes cada día más pequeña Y esquivas tu mirada Tómame o déjame Ni te espiré Ni te quito libertad Pero si dejas el nido Si me vas a abandonar Hazlo antes de que empiece a clarear A ver chica Y te sientes cada día más pequeña Y esquivas mi mirada Tu mirada O déjame O déjame O déjame O déjame Y si vuelves Trae contigo la verdad Recuerda la mirada, trae contigo a mi rival Así es mejor que yo podré entonces llorar Así es mejor que yo podré entonces llorar